Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos a las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 23 de agosto del 2023 y un día más vamos a dar la vuelta por los exteriores y después os dejaré con las imágenes del interior, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Comenzamos la vuelta por los exteriores en esta esquina de la torre B de Bernabéu, mirad ya cómo van con las lamas verticales, ahora nos asomaremos con ese recubrimiento, parte inferior y en cuanto a las guías verticales en esta que queda, esta mañana estaba todo pintado de rojo y por la tarde han comenzado ya a pintarlo de blanco, creo que después de estas piezas ya podrán poner los nexos. Mirad qué chulo está quedando la torre, con ese recubrimiento hasta abajo, hasta ahí llega y falta esta zona donde veis ahí la plataforma elevadora, hacía mucho que no me subía en esta parte para ver todo el material que tienen y la verdad es que han traído bastante. Ahí veis algunas lamas aún que quedan, también lamas para las puertas, plataformas elevadoras, la grúa, más lamas, el contenedor y aún muchas más lamas. Y esto, son las pantallas informativas antiguas, ¿no? Parecen. Pone roto. Torre B, lateral de Castellana y avanzamos. Nos asomamos y aquí vemos cómo avanzan, aunque aún no han traído las pantallas, porque no enfoca ahora. Esto avanza así, se ven como unos cables donde intuyo que después conectarán las pantallas. ¿O esto es así ya? No, yo creo que tienen que traer las pantallas. Las puertas negras, que son, el material es muy parecido al de los palcos, estas puertas, aunque sí que parece que tienen ahí un plástico de protección. El resto de las puertas, lamas inferiores y en cuanto a las del lateral que tienen que modificar, no se ve que hayan hecho nada. Y en esta zona también continúan colocando las lamas en la puerta. Más que lamas, son como una especie de chapa también. Y esta mañana cuando he llegado, que me he ido directa al tour, con esta plataforma elevadora, estaban aquí subidos por esta zona y estaban con una manguera. Ahí continúa ese andamio, lama de cierre y seguimos. Así se ve todo el lateral oeste. Lateral oeste, esquina de la torre C de Campeones. Mirad como está cayendo ya la tarde, el atardecer que cada vez anochece antes. Y ahora mismo solo veo dos huecos. Así que han debido de poner una de las lamas que faltaba. Porque antes había tres huecos y ahora solo tenemos dos. Lama vertical. Y por aquí creo que también tenemos novedades. Bueno, visteis ayer que os enseñé el cristal en la puerta de los ascensores. Ahora también han puesto uno en la mitad, entre las dos cabinas. Y las otras puertas avanzan así. Por aquí tenemos más cajas de asientos. Y ya han comenzado también en esta guía vertical. Tenemos cuatro marcas hechas en esta guía. Y ayer os enseñaba que habían empezado a hacer marcas laterales en esta otra guía. Así que dentro de poco vemos cierre también en esta esquina. RM azul tapiado. Tapizado. Pone ahí. Más palets de asientos. Y la parte del ascensor. Las cajas de Jeremías de las chimeneas. Las puertas, aún sin esas pantallas informativas. También os muestro las lamas inferiores con ese adhesivo colocado. Y en esta zona, salvo la parte del ascensor, todo sigue más o menos igual que en el día de ayer. Ahí veis la puerta. Desde aquí. Y el material que tienen. Que tienen bastante. La semana que viene ya tienen que empezar a recoger y a despejar todo de material. A partir del lunes, tienen que empezar ya tareas de recogida. Fondo norte. Esta grúa aún resiste. Y avanzamos hacia la torre D. Pero antes, deciros que en esta guía vertical próxima a la torre C, veis que no han puesto todavía ninguna marca. Tienen ahí algunas señales, pero no como en la otra guía, la que está pegada. Ahora sí que sí, nos vamos hacia la torre D y posteriormente al lateral este. Primera parada, ver cómo avanzan con las lamas verticales. Y ya sabéis que el José Luis también está en obras. Mira cómo está. El 2 de septiembre también estará listo. Estructuras. Y en esta zona tenemos una pestaña en U y aquí dos más. Eso sí, marcas en las guías sí que podemos ver. Y mirad toda la basura que han sacado. Todos los desperdicios que se tienen que llevar. Contenedor lleno y más material. Esquina de la torre D. 14. Abandonamos el fondo norte. Y mirad cómo va la grúa. Qué gracia. Está levantando más polvo. Como os digo, abandonamos ese fondo norte. Lamas verticales en ese recubrimiento de torre. Que le queda ya muy poquito para finalizar. Y hoy han añadido una farola más. La del medio. Ahora tenemos tres en esta primera parte. Las farolas, estas dos. Y esta de aquí. Ayer os comenté que estaba como todo preparado para hacer las puertas. Y mirad lo que nos encontramos en el día de hoy. Uniones entre esos pilares. Yo creo que estas puertas sí que llegan. Sí que llegan para el partido. Y si no es toda la puerta al completo, la estructura seguro que sí. Ahí están los enganches. Esta de aquí, imagino que se unirá a este pilar que vemos. Y veis las uniones que están colocando. Esto avanza. Esto avanza. Continuamos viendo la estructura. Y aquí también. Mirad. Que le enganche. Y esto es lo que queda de grúa. Al final, si el restaurante, la puerta 57 va a abrir, que más o menos está por esta zona, la grúa molesta muchísimo para la apertura del restaurante. Y el restaurante querrá abrir lo antes posible. Ahí la torre. Así que la grúa esta semana cae. Farola. Esta es la grúa de aguado, la que están utilizando. Mirad la curva. Y aquí ya estamos viendo que tienen acopiados restos de la grúa torre. Veremos si se los llevan antes que los de la grúa de Castellana, que tardaron un montón en desaparecer los módulos. Mirad cómo avanzan con las puertas. Y la zona interior también. ¿Cuál será la puerta 60? Pronto lo descubriremos. Parte central. Yo creo que la semana que viene salimos de dudas. De cuál es la puerta 60. Bueno, la semana que viene seguro que salimos de dudas. Porque el día 2 ya es el partido. Así que queda poquito. Ahí vemos más de las puertas. Aquí no han puesto aún la estructura. Y vemos los módulos de la grúa. Que parecen pequeños, pero fíjate lo grandes que son. Y ahí hay más. Lateral este visto. Vamos hacia el fondo sur. Creo que viene a por los módulos de la grúa. No, no chico. No. 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 Como ya no está Benzema, tenemos otro gato del Bernabéu, ahí está, tan tranquilo, tan contento. La caseta para el área VIP y el gato ahí, en las obras. ¿Dónde vas? Y en esta zona no parece que vayan a colocar las puertas, al menos de momento. Ahí va a entrar al interior, el segundo camión, a por los módulos de la grúa. Que mirad cómo se ve desde aquí. Y ahora ya sí que sí, hacia el fondo sur. Abandonamos el lateral este, esquina de la Torre A. Ayer os enseñaba que habían puesto esas lamas. Y hoy han retirado ya incluso hasta los adhesivos. Eso sí, aún no han puesto las guías para poner el recubrimiento, las lamas verticales. En esta zona no han traído las lamas que se llevaron para modificar. Y mirad qué tramo más pequeño falta. Ese chiquitito. Ahí salen, creo que los jardineros. Sí, salen algunos jardineros. Lamas verticales. O sea, en las puertas y la parte inferior que me he despistollado con los jardineros. Y falta este pequeño hueco por completar fondo sur al completo. Y os dejo con las imágenes del interior. Espero que las disfrutéis. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Tanto el de por la mañana como en el de por la tarde. Recuerda que puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Darle al me gusta y activar las notificaciones. También te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar. En el comentario fijado y en la cajita de descripción. Vamos ya con todos los avances porque mirad lo primero que estamos viendo. Nuevas pruebas en el anillo LED en el banner 360. Ahora mismo tenemos una publicidad de Daktronics. Mirad cómo funciona y cómo se vería. Pone Impactful, Innovative Technical, Global, Daktronics. Experience. Mirad cómo se vería. Lo único que han tapado con lona la parte del palco. Pero el resto, mirad cómo se ve de increíble. Con esto nos podemos hacer una idea de lo que veremos en un futuro. Ahora ya sí que sí. Vamos a pasar a ver el resto de los avances del día de hoy. También muchas gracias a todas las personas que me habéis ayudado a conseguir lo del Sein. Ya no daré más la brasa con eso. Y ya somos 92.800 en el canal. Muy cerquita de los 93.000. Comenzamos viendo la parte de la cubierta. Hoy ya habéis visto en los directos que hemos tenido una visión completamente cerrada o prácticamente cerrada. Quizás no al 100%, pero sí al 95%. Y después por la tarde han vuelto a juntar las cerchas del fondo sur. Y ahora están en mitad de la parte sur. No están guardadas en el parking. Y sobrepasan los elevadores. En cuanto a las cerchas del fondo norte, no están 100% estiradas. Las cuatro primeras más próximas a la parte norte. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, realmente cinco. Y entre la cinco y la seis está más recogida. La sexta nunca se ha visto estirada del todo. O al menos no la he visto estirada del todo. Pasamos al corner, que estos días no han estado trabajando en toda esta zona. Ya han parado hasta el próximo parón. No creo que retomen la actividad en los corner. Videomarcador 360. Aún no se han realizado pruebas mientras hemos estado en el tour. Donde se vea en funcionamiento los videomarcadores grandes. El restaurante de la Torre D. Aquí lo tenéis. Ahí lo veis. En cuanto a los palcos, continúan trabajando. Ya están poniendo las mamparas. Las barandillas de cristal. Para que sean las barandillas de ese tercer anfiteatro. Las tienen ahí preparadas y ya las están comenzando a colocar. También tenemos bastante actividad. Fíjate, a última hora aquí trabajando en esta zona. Parece que hay que van a hacer como un tejadillo. Y están preparando todo para poner esas barandillas. También colocando una especie de embellecedores. Tanto en la parte superior como en la zona inferior. En este, por ejemplo, ya lo tenemos puesto. Y en el segundo anfiteatro, nada. En el primero, la novedad del día. Es que han quitado... Mirad que bonito queda el videomarcador. Bueno, el banner. El anillo LED. Con los asientos nuevos. Que es lo que os iba a decir. Que ya han retirado el plástico, la protección. Y se ven ahora ya en ese azul marino, en ese azul navy. Y fíjate como se ve con ese banner. Que bien quedan con los colores, también con las escaleras. El contraste que hace. Y de noche esto va a ser espectacular. Porque ya se está haciendo... Ahora con la cubierta no entra tanta luz. Y mirad como está quedando. Otra de las cosas. Antes ha desaparecido casi al 100% la plataforma donde acopiaban los paneles para formar el videomarcador grande. Donde después iban subiendo las pantallas que tenían aquí montado. Y ya se lo queda ese trozo por retirar. Aquí como veis han quitado asientos de la parte de tribuna. Justo en el centro de la parte de tribuna. Y estos asientos aún no han sido modificados. Hoy también hemos tenido trabajos que han retirado incluso la lona de la tercera bandeja. Y han estado ya alisando, regando, pasando el tractor. Y de hecho tenemos aquí las máquinas que ya han estado pasando. Ahora lo vemos encendido verde. Mirad que chulo. También ese contraste. Es un verde bastante potente. Creo que el juego de luces que va a hacer este banner va a ser espectacular. Ahora otra vez azul. Están haciendo pruebas. Muchas pruebas la verdad. Durante estos últimos días. Y está siendo espectacular. Lo dicho, las tres primeras bandejas ya tenemos los primeros trabajos para después poder montar el césped. Colocar los tepes del césped que teóricamente vienen el viernes. No sé si la noche del jueves al viernes o de la noche del viernes al sábado. Habrá que estar atentos. Y han sacado la cuarta bandeja. Antes estaba pegada al resto. Y ahora la han desplazado. Y está justo al límite de entrar al hipogeo. Los carros están un poco metidos en la bandeja número tres. Siguen realizando pruebas con las bandejas. Y ya se nos queda por salir dos más. La cinco y la seis. Que mañana, como muy tarde, deberían de salir. Si no, el viernes veremos. Si tiene que venir el césped el día 25. A ver qué sucede. Yo creo que hoy, antes de que se vayan, dejarán la bandeja pegada a la cuarta. A la tercera, perdón. Y otra de las cosas. Mirad que no se nota nada el corte entre las bandejas. Que están ahí las tres juntas. No se nota nada que haya bandejas. Está todo unido. En un mismo bloque. Luego veremos para moverlas. Cómo realizan los trabajos para no retirar la tierra. Porque, teóricamente, en cuanto termine un partido, tienen que recoger las bandejas. Ahí están los carros, que es lo que se escucha. Desde aquí podemos ver también un poquito el hipogeo. Hoy han estado haciendo trabajos en estas cosas. Había bastantes trabajadores en esa zona. Cómo se nota cuando apagan el anillo. Y la maquinaria saliendo por la grada batible. Mirad cómo sale. Ahí tienen una rampa, ¿veis? Y así sale. Así es la salida del terreno de juego. De los tractorcillos. En la parte de tribuna, en esta zona, de momento, no tenemos nada. Vamos a pasar a ver el lateral este. Nos centramos ahora en la zona de banquillos. Que hoy han estado colocando como una chapa y pintando. También recordad que tenemos dos entradas. Para entrar al túnel de vestuarios. Están ahí pintando. ¿Veis cómo está quedando la zona de los banquillos? Dentro de poco colocarán los asientos. El área VIP prácticamente también lo tienen ya echada esa primera capa de pintura. Así que no creo que tarden mucho en poner los asientos. Y pasamos a la zona del palco de honor. ¡Eh! Mira, más pruebas. Esto es una zona libre de humos. Que no se puede fumar. Fíjate, ¿eh? Ahora verde de nuevo. Bueno, vamos a volver al palco. Ya sabéis que lo pintaron de negro. Ahí está la estructura. Y ya parece que preparan todo para colocar asientos. Justo el huequito que queda por tapar el banner lo tienen protegido con este plástico negro. Y al lado han traído ya los asientos VIP. Que son así. Creo que les falta el respaldo. Alguien ha dicho en el directo que esos huecos eran para poner pantallas. No sé si esos huecos cuando pongan el respaldo desaparecerán. Y en la otra parte aún no tenemos asientos. En cuanto al primer anfiteatro igual han retirado los plásticos de protección. En el segundo anfiteatro ya han empezado a poner asientos también. Fíjate todos los sectores que han puesto hoy. Todos estos han puesto en el día de hoy. Y mañana seguro que continúan colocando más asientos. Ya sabéis que eso no os tenéis que preocupar por ello. Porque los asientos los colocan bastante rápido. Hoy parece que no han pintado más parte de grada. Veis que se han quedado por ahí. Los palcos del primer anfiteatro y del segundo no van a llegar. La ampliación de grada. Ya sin los andamios. Quedan solo esos por retirar. Y ahí se ven unas escaleras. Esta parte superior parece que no está todavía terminada. Tercera anfiteatro. Con asientos puestos. Y faltan muy pocos. Aquí un poquito. Y este sector por completar. Al completo de asientos. El cuarto. Creo que alguien ayer me dijo que podían poner LED. Así que os lo enfoco. Esta parte y esta. Alguno me dijo que podían poner aquí LED. La nueva grada. Ahora mismo la luz es fatal para ver esta parte. Porque le da el sol y no se diferencia bien. La parte de la UCI y de la UCO. Están trabajando en el interior. Esta parte llegará también disponible para el 2 de septiembre. Las cerchas como las he mostrado. El pedazo videomarcador. Están montando en la parte superior un montón de andamios. En toda esta zona. Los corners ya sabéis que todavía no han empezado a hacer nada. Y en esta parte también han empezado esta mañana a colocar estas barandillas en el tercer anfiteatro. Llevan todas estas. Y recordad que continúan trabajando en los palcos también. Van bastante avanzados. Pasamos al primer anfiteatro. Aún no han puesto sus asientos VIP en las terrazas de los palcos. Madre mía. ¿Cómo alumbra el banner? Y en cuanto a la grada baja y grada alta del fondo sur. Hoy no parece que hayan colocado muchos asientos. Prácticamente sigue todo igual. Y ha pasado lo mismo que en el fondo norte. Que han retirado el centro de los asientos de tribuna. Y aquí parece que como todavía no han arreglado la grada. Van a poner los asientos viejos. Hasta que arreglen la grada. Y así está el interior. Mirad como refleja el videomarcador. Cuarta bandeja. Están subiendo la quinta. La quinta asoma por aquí. La están subiendo ahora. Ahí está subiendo la quinta bandeja. Ahí tenéis la quinta que mañana saldrá afuera. Así está el interior ahora mismo. Y desde aquí ya nos despedimos por hoy con estas imágenes. No olvides de darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Chao. 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 Chao.